resulta que esta tierra es muy amiga de yolanda andrade haciéndose pasar como si fueran especiales porque yo he visto como en su momento se azotó esta señorita el lío como tú te creo en relación a lo que ellos están comentando de pronto se creen el perdieron a una pelea que no les correspondía en los mangos estos los derechos de los mexicanos los tenemos que pelear los mexicanos es no con esas estupideces de twitter como una jovencita muy tonta por ciento que se subió a una pelea que no le correspondía ya saben que tú y yo hacemos cosas que yo no hablaba de nada pues precisamente porque yo tengo esa escuela porque voy a hablar mal si yo trabajé ahí y alguien me podría decir si tanto lo diabas porque no te largaste verdad exactamente pero no yo no lo dié porque le reconozco que tiene sus par qué pena que qué horror qué horror qué horror qué horror pero bueno pues ahora ahora sí está en ese por fin pelos en la lengua gustavo adolfo infante a quien conozco desde que era la chiquincle de patichapoy que por cierto es muy mal agradecido porque ha hablado mal de la señora patichapoy es un idiota que me ha dejado a mí con cuentas en lugares o sea me invita por decirles algo una vez bueno una vez nada más llego a un lugar y me dice siéntate conmigo césar y estaba con su esposa yo con la mía y se levanta y me deja su cuenta de ella saben su botella de whisky como pues es un asqueroso como porque es un asqueroso y dice y dice que mis hijos son explotadores porque porque es un asqueroso y se lo digo aquí a ustedes y se lo digo a él en su cara y le digo que es un dictatorial es que me dicen que es un momento de broma es todo lo que hace ella y hacía sobre todo cuando estaba en un momento que no estaba a lo mejor también en sus cinco sentidos y bueno yo lo entiendo pero ya le pese de favor ella se esté tranquila que por favor no deje en paz porque yo estoy encantada soy enferma estoy mayor mi mamá tiene problemas y no hace un buen momento pero pues no con la pena que no ya no ya le dice que ya no porque ya ya se pasó de de graciosa y de simpática ya se pasó a ser agresiva y yo la verdad lo único que quiso que por favor me deje tranquila y yo ya le escribí ayer y le pedí de favor que se esté tranquila que me deje en paz que yo ya no tengo fuerza y que no estoy en un buen momento y usted se le da directamente a la yuglap pues ponganse a trabajar saquen sus notas trabajamos igual que tú no las tienes aquí el que trae las exclusivas soy yo y esa es la ahora si te molesta que hacemos objetivos y vemos nuestra opinión no no me molesta que tú le hiciste la entrevista sorry yo no me pongo de lado el que me cae bien además aquí la realidad es que ustedes siempre quieren desacreditar pónganse a trabajar tú no has tenido una exclusiva desde que yo estoy aquí una una sola pero no tienes que compararse con nosotros a ver lo que dice aquí que yo que yo lo corrí y demás si yo les contara por qué se fue si yo les contaba por qué se fue por las borrachadas que se pone y porque le empieza a tirar la onda a los ejecutivos de esta empresa por eso se fue michel rubalcaba esa es la verdad esa es la neta se pone borracho y es le tira la onda a quien no le debe tirar la onda a los señores ejecutivos esa es la verdad del borrachito de michel rubalcaba pero bueno este digo ya que está jodido